Como apertura de la celebración del mes de la niñez, en cabeza del alcalde Orlando Díaz, la Secretaría de Integración Social y Turismo, por medio del programa Lugotecas, tenemos una actividad para ustedes, para que la disfruten en familia. El día de hoy les tenemos un maravilloso cuento que se llama La familia de Hansel y Cristal. Dice, érase una vez en un pueblo muy lejano, una familia muy particular. Esta familia tenía muchos problemas. Esta familia era conformada por papá, mamá y dos niños, Cristal y Hansel. Lastimosamente, por una enfermedad, la madre falleció. Y esto hizo que el padre consiguiera una nueva mujer. Esta nueva mujer no quería a los niños. Les hablaba mal, les gritaba, les pegaba y no estaba pendiente de ellos. El papá por su trabajo y por andar borracho no se daba cuenta de las cosas que esta nueva mujer hacía con sus hijos. Y bueno, un día la madrastra llega furiosa, furiosa a casa. ¿Qué están haciendo? Miren todo este desorden. ¿Les puse una tarea y no fueron capaces de cumplirla? Definitivamente, ustedes dos son unos inútiles que no sirven para nada. Mamá, pero si ya hicimos todo, ya ordenamos la casa. Sí, mamá, ya hicimos lo que nos pediste, ya lavamos la ropa, ya hicimos la tarea, además ya preparamos la comida. ¡Mentira! Ustedes dos no sirven para nada, no los quiero, no deberían existir. Es más, a mí no me llamen mamá, ustedes saben que yo no soy su mamá. Y así empieza a pegarles, a golpearlos y empiezan a llorar desesperadamente. Y horas más tarde, llega el papá, pero llega borracho y sus niños pues acuden a él pidiendo auxilio. Papá, papá, mi mamá me pegó. Papá, dice que soy una tonta. Sí, papá, estamos aburridos, nos grita, nos trata mal, dice que somos unos inútiles que no servimos para nada. Ayúdanos, papá. Si mi mamá viviera, no estaríamos viviendo todo esto, papá. Eso es mentira, si ella es una gran mujer, ella los cuida, les da de comer, ¿qué más quieren? Y además, quítesen de aquí, vengo cansado, lo único que quiero es descansar y no tengo tiempo para sus bobadas. Y así se van ellos muy tristes, a dormir. Y bueno, ya dice acá en este cuento que al día siguiente, como de costumbre, los niños van a la escuela. Y la coordinadora los recibe a la entrada y les dice. Cristal y Hansel, ¿ustedes por qué están tan sucios y no están portando adecuadamente el uniforme? Y los profesores me dicen que no están cumpliendo con las tareas. Profe, profe, discúlpanos, seguro no volverá a pasar. Eso espero, niños, porque si se vuelve a presentar esta situación, tendré que llamar a sus padres. La coordinadora, desconociendo la situación de estos niños, actuó de esa manera, pues, un poco horrible. Bueno, los niños, pues, siguen su camino y se dirigen al aula de clase. Y se encuentran con su compañero Tito, quien no es de su agrado. Uy, mire quiénes están aquí, el par de cochinos. ¿Ustedes dos sí saben para qué sirve el agua y el jabón? ¡Ja! Yo no creo. Es más, ustedes no deberían estar aquí. Hoy no pasa el carro de la basura. Ya, ya no más. ¿Qué le pasa? Dejé de ser tan fastidioso. Además, estoy cansado de usted, de su bullying y de sus burlas. ¡Ja, ja, ja! ¡Mire este! Tras de cochino me salió llorón. ¡Llorón! ¡Llorón! Hansel, al sentirse herido por las palabras de su compañero Tito, pues, actuó de una manera agresiva. Yo podré ser un llorón, pero no soy tan feo como usted. Usted es tan feo que hace llorar hasta la cebolla. Y, ¿sabe qué? Venga, le arreglo esa cara por feo. ¡Cordinadores! Y, bueno, debido a todo el maltrato recibido en casa por su madrastra y el bullying de sus compañeros, pues, provocó que Hansel reaccionara de esta manera violenta y, pues, nada correcta. Y, bueno, niños, les cuento qué pasó después. Dice este cuento que horas más tarde salen de estudiar y van de regreso a casa Hansel y Cristal, cuando, de repente, un hombre de aspecto muy desagradable le dice a Hansel. Venga, niño, ¿qué está haciendo? Hace días lo he visto muy distraído y triste. Cuéntame, ¿qué tienes? No, Hansel, vamos, no hables con ese señor. ¡Vamos, vamos! Y, bueno, este cuento se puso algo peligroso. Aquí dice que pasan los días y la situación de estos niños en casa y en el colegio sigue de mal en peor. Entonces Hansel recuerda las palabras de aquel extraño hombre que se encontró días antes en la calle. ¡Cristal! ¡Ay! Ya no aguanto tantos problemas. Voy a buscar a este señor. Él dijo que tenía la solución para todo. No, Hansel, no lo hagas. Ese señor tiene cara de ser muy malo. Además, puede ser muy peligroso. Y yo no quiero que te pase nada malo, hermanito. Yo te quiero mucho. ¡Ah! ¡Qué lindo! Pero acá pasa algo y dice que Hansel, como niño rebelde, no escuchó las palabras de su hermana Cristal y se marchó encontrando rápidamente a este mal hombre. Pero Cristal, al ver que Hansel se fue, pues lo siguió rápidamente y logró alcanzarlo. ¿Qué hubo, Hansel? Yo sabía que me iba a buscar. Tengo estos dulces que te harán sentir mejor y te van a hacer olvidar de todos tus problemas. No, Hansel. Vámonos de aquí. Esto se ve muy peligroso. Además, tengo mucho miedo. Tranquila, tranquila. Que para ti también tengo algo. Solo tienes que portarte muy cariñosa conmigo y verás que nada te hará falta. Además, yo tengo todo lo que tú necesitas para ser feliz. ¡Mi falta! ¡Mi falta! ¡No, señor! ¿Qué le pasa? ¡No me toque! ¡Respete! ¡Por favor, Hansel! ¡Vámonos de aquí! ¡Me siento incómoda! ¡Ayúdame, hermanito! Oiga, ¿qué le pasa? ¡Respeté a mi hermana! ¿Sabe qué? No queremos nada de usted. Lo vamos a denunciar. ¡Vamos, Cristal! ¡Corre! ¡No se van a escapar de mí, niños tontos! ¡Les voy a hacer mucho daño! Este cuento se puso muy, muy peligroso. Aquí dice que desesperados salen corriendo a buscar a su maestra para contarles la situación que estaban viviendo. Y algo muy importante de este cuento es que la maestra los escucha y les cree y los lleva pues donde su madrastra después pensando que la madrastra pues era una buena mujer. La madrastra apenas ve que la maestra se va, empieza a golpear nuevamente a estos niños. Pero pasa algo muy, muy interesante y es que llega justo en ese momento el papá. ¡Alto ahí! ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tratando así a mis hijos? Pensé que era una buena mujer. ¡No los toque! ¡Aléjese de ellos! ¿Desagradecidos? Pues me largo. Igualmente esta casa me tenía bien aburrida. Y este par de mocosos igual. ¡Lárguese de aquí! Me arrepiento, no le he creído a mis hijos y a usted. ¡Váyase! Papá, gracias por defendernos. Ya no aguantábamos más maltratos con mi hermana. Perdónenme, mi hijo. Yo debí creerles a ustedes. Pero de ahora en adelante nadie les hará daño. Yo estaré aquí para cuidarlos. Gracias papá, te amamos. Y bueno, así este cuento como que empieza a mejorar. Acá dice que a la mañana siguiente los niños, como de costumbre, pues van nuevamente a la escuela. Y la maestra, como ya sabía lo que había pasado entre Hansel y Tito, pues fueron donde Tito para hablar. ¿Qué hubo Hansel? Yo ya hablé con la maestra y ella me hizo caer en cuenta de todo lo malo que yo le estaba haciendo. Entonces pues vengo a pedirle perdón. Yo no debí haberle hecho bullying, ni haberlos tratado mal, ni menos a su hermanita que es una dama y las damas se respetan. De verdad Hansel, quiero pedirle disculpas. Discúlpame a mí también. Yo tampoco reaccioné de la mejor manera. Pero pues ya estaba cansado y desesperado de tanto bullying. Pero nada justifica lo que hice. Yo también me porté muy mal y te dije cosas muy feas y actué de la peor manera. Perdóname. Así Hansel y Tito, desde ahí, fueron muy muy buenos amigos. Pero bueno niños, esta no es la única buena noticia. También gracias a que Hansel y Cristal hablaron a tiempo con su maestra acerca de las malas intenciones que tenía aquel horrible hombre con ellos, pues la maestra fue y habló con el padre de estos niños. Le contó todo lo que había pasado y juntos denunciaron a este malo señor. Y vamos a hacer algo. Como este señor está acá, desde casa ustedes me van a ayudar a que él se vaya. Así que todos vamos a decir, fuera, fuera. ¿Listo? Entonces vamos. ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! 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 Y así como ustedes, estos niños tampoco volvieron a ver nunca más a este horrible señor. Y bueno, de esta manera todo en la vida de Hansel y Cristal y su papá empezó a mejorar. Estoy tan feliz. Tengo un papá que me ama y ahora en el colegio tengo muy buenos amigos. Sí, yo también estoy muy feliz porque ahora somos una familia unida y pues nos queremos y nos apoyamos. Así es, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, niño, espero les haya gustado este maravilloso cuento que teníamos para ustedes. Pero bueno, vamos a hablar de unos mensajes muy importantes que dejamos con este cuento. Así que yo voy a hablar de paso y una vez que ya está el señor aquí, diablito, este horrible señor del cuento, yo quiero preguntarte, ¿tú por qué estabas haciendo todas esas cosas malas? Mira, y ya me estás tocando. Ay, perdóname. Ah. Es que, sí, no, pues, a mí me denunciaron por lo que hice. Sí. Y aprovecho para pedir perdón por eso. Muy bien. No estuvo bien y no lo volveré a hacer. Exacto. Tú no tienes que volver a cometer esos errores, ¿cierto? La vida te está dando la oportunidad de ser diferente, de cambiar, ¿verdad? Entonces, yo también por aquí, no te vayas a ir todavía, voy a invitar a Cristal, a la niña Cristal. Cristal, yo vi que este señor diablito te hizo unas cosas nada buenas. Cuéntanos. Sí, mira que eso que me hizo ese señor diablo estuvo muy mal. Además, aprovecho para recomendarles a los niños, si de pronto llega una persona, ya sea conocida o extraño, que nos va a tocar nuestras partecitas íntimas o hacernos caricias que no nos gustan, que no nos dejemos. Y además, que no nos quedemos callados. Vamos a buscar a alguien de confianza, ya sea el profesor o ya sea la mamita o al papito o a nosotros los ludotecarios. Le tenemos que decir a alguien para que actúen y para que vayan a los diferentes entes encargados. Así es, Cristal, importante lo que tú hiciste con Hansel, que fueron y hablaron a tiempo, ¿cierto? Denunciaron niños en casa. Si a ustedes les está pasando eso, de que un extraño les está tocando sus partecitas íntimas, como pasó con Cristal, eso hay que denunciarlo, nunca se queden callados. Bueno, aparte de eso, Cristal, no te vayas a ir, que vamos a llamar a otro personaje de este cuento. Vamos a llamar a Tito. Quiero llamar a Tito. Tito también hizo algo no muy bueno. Tito, cuéntanos tú por qué estabas haciendo esas cosas malas. Hola, Erika. Hola. Hola a los niños que nos están viendo. Sí, yo quería pedirles disculpas. Eso no está bien hecho. Yo no debía haberles hecho bullying. Nosotros debemos respetar. Si son negritos, si son blanquitos, ahora más que entre nosotros tenemos a los venezolanos. Y a ellos hay que acogerlos como si fueran de nuestra familia. Sí, recordemos que el salón es nuestra segunda familia. Así es, Tito. Tito nos dice algo muy importante y es que todos somos iguales, ¿cierto? No importa la raza ni el color, ¿cierto, Tito? Todos somos iguales. Entonces, no al bullying, no al bullying en el colegio, ¿cierto? No al bullying en ninguna parte, ¿verdad? Listo, vamos a invitar a alguien más. Y es a la madrastra que también hizo algo muy malo con estos niños. ¿Por qué estabas golpeando? Hola, ¿cómo estás? Hola, tú estabas golpeando a los niños muy feo. Sí, sí, yo hice una cosa muy, muy mala y les pido perdón. Cuando uno se mete en una relación donde los niños no son de uno, debe amarlos y no debe pegarles. Por esa razón les pido mil disculpas. Ni las mamás ni las madrastras debemos ser malas. Debemos amar a estos niños. Así es, entonces no al maltrato infantil, ¿verdad? No al maltrato. Y bueno, no solo las madrastras golpean, sino que también a veces los papás están ahí golpeando a sus niños injustamente y eso no se hace. Y niños, si a ustedes en casa les está pasando eso, de que están recibiendo maltrato, también denuncien, no se queden calladitos. Listo, seguimos con el papá, que también pasó algo importante ahí con el papá, y es que no les estaba creyendo a los niños, ¿cierto? Los niños te estaban buscando, papá, ¿cómo estás? Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, yo quiero pedirles perdón a Cristal y a Hansel por no haberles creído desde el principio. E invito a todos los papás para que le crean a sus hijos. Además, investiguen cuando ellos están tristes, cuando no tienen ningún motivo, que se vean alegres, entonces algo les puede estar pasando. Entonces, la responsabilidad de los papás es estar pendiente de lo que les pasa a los hijos. Así es, papá, los papás cumplen un rol fundamental en la vida de nuestros niños. Entonces, papitos, por favor, si el niño se acerca a contarnos que les está pasando ciertas cosas, no digamos como que no, eso es mentira. No, hablemos con ellos, indaguemos, investiguemos, es muy importante eso. También aquí había un personaje y es la coordinadora que hacía también de maestra, que también cumplen un papel fundamental en el desarrollo de nuestros niños. Entonces, maestra, yo le quería preguntar algo. Su mese al principio estuvo un poco cruel con los niños porque ignoraba la situación que vivían en casa. ¿Qué tiene para decirnos en cuanto a ese tema? Hola, Erika. Hola. Claro, mira, lo que pasa es que juzgamos sin saber lo que les está sucediendo a los niños. Por eso le pido a Cristal y Hansel que me disculpen, pero que ya, digamos, después de que uno sabe la situación que se está presentando, pues uno como maestro les colabora y les ayuda para que se pueda solucionar ese problema de la mejor manera. Y pueden confiar los niños en nosotros, los maestros, para decirnos lo que se les está presentando tanto en la casita como en el colegio. Así es, maestra. Muchísimas gracias porque hiciste un papel fundamental en este cuento y es que ayudaste a denunciar a ese horrible señor. Y bueno, niños, todos estos temas de los cuales les hablamos era ese mensaje tan grande que teníamos. Entonces, invitamos a las familias, a los niños que están viendo este video a que pongan en práctica cada una de estas herramientas que les estamos dando. ¡Gracias!